María Elvira Salazar El ministro del fútbol, el fútbol soccer, Diego Armando Maradona, argentino, sabemos que es una persona totalmente, que idolatra totalmente a Fidel Castro, al Che Guevara, de hecho tiene un tatuaje de Fidel Castro en su pierna. Quiero mostrarte un fragmento de lo que dijo hace poco en Venezuela, a donde fue por cierto a aplaudir y a respaldar a Nicolás Maduro. Pero me pregunto un comentario, ¿tú no crees que, cuál es el barrio tuyo que me dices que tú eres de Bayamo? Bayamo, Bayamo, yo soy de una ciudad. Perdón, perdón, la ciudad de Bayamo, si nosotros mandamos a Maradona, a la ciudad de Bayamo, un mes viviendo con el que era tu vecino, sin dólares, con la libreta que ya no existe, ¿verdad? Y en bicicleta, ¿tú piensas que un mes solamente? Maradona no va a tener en Bayamo ni pelotas para jugar fútbol, y por cierto, él se estuvo quedando muy cerca de Bayamo cuando fue, pero a desintoxicarse de la cocaína. Pero eso es una clínica, es una maravilla, una clínica del primer mundo. Yo te digo, con tu vecino, con el que era tu vecino y que sabemos que no necesariamente tiene ni agua potable y luz eléctrica de vez en cuando. Es otra cosa, vamos a ver qué es lo que dijo Maradona en Venezuela. En estos años que Fidel me llamaba, cuando quería hablar conmigo, me decía, vos tenés que ser político. Le digo, yo demasiado que juego al fútbol, le digo, imagínense yo hablando con la gente, y yo qué soy. Si estás hablando conmigo, y estás hablando... No, no está drogado, es que habla así. Habla así todo el tiempo, ya no se le entiende prácticamente lo que habla. Y te propongo que veamos entonces ahora lo que decías en los titulares, que es la nueva tendencia. Música pop coreana, por supuesto de Corea del Sur, que es la Corea capitalista. No en el norte, que oficialmente son amigos del régimen de caja. Correcto, pero los jóvenes no imitan la música de Corea del Norte, sino la de Corea del Sur. Vamos a ver esto. En estos días yo no puedo vivir un día sin escucharles su música. Es algo que forma parte de mi día a día. Nosotros somos el grupo K-pop, Got the Wings. El K-pop es la música coreana, como tal es el pop coreano, que en sus canciones tienen mucho hip hop, rapean. Empecé viendo los dramas y ya, me empezó a gustar las novelas y empecé a investigar hasta que caí en la música. Y en el baile. Y en el baile. Es un espectáculo muy grande y tenemos que respetar siempre al que esté en escena. Ok, que ganen mejor, pero que ganen este club. Ahora, vamos. Bueno, en cualquier momento te vamos a ver bailando. Vamos a intentarlo. Eres un cubanito, acabo de llegar. Siempre un gusto, gracias. Un placer. Hacemos una pausa y ya regresamos. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Gracias. 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 Gracias.